Realmente lo de San José ha sido algo muy beneficioso para el barrio seguramente porque vamos a dotar a un barrio con una iluminación de última generación no solamente por el tema de seguridad sino por la eficiencia que tiene el tema de la iluminación LED el menor consumo, menor emisión de gases tóxicos Eso por un lado, ¿cuántas vamos a poner? 46 columnas con sus respectivos cabezales de LED de 180 watts Arquitecto, pararnos un poquito con el tema del pavimento porque están por el tema de las bocacalles y la alcantarilla No, en realidad no estamos parando con el pavimento seguimos con el pavimento, lo que pasa es que una parte del pavimento son las bocacalles entonces hicimos las uniones de los laterales y ahora estamos haciendo los cruces estamos trabajando en este momento en la Prida y Pringles y en la Prida y Saavedra que estamos haciendo las dos bocacalles que mañana seguramente vamos a terminar la primera porque mañana nos están mandando el hormigón a las 11 de la mañana más o menos vos acordate que cada bocacalles son 44 metros cúbicos de hormigón que casi es la mitad de un lado de una cuadra son grandes las bocacalles Hace 20 años atrás, yo cuando caminaba por esas calles para ir a la escuela siempre me preguntaba, che, ¿por qué nunca se canaliza, por ejemplo, calle Saavedra hasta Almirante Brown, ahí de la Prida o por ejemplo de Pringles hasta el Sanjol directamente y que veo que ahora lo están haciendo Bueno, sí, sí, tenés razón primeramente en su momento no hacía falta lo que pasa es que hoy está lloviendo prácticamente hoy al día de la fecha llevamos contabilizado 1050 milímetros en lo que va del año sobre un promedio de 800 anual imagínate vos que hemos duplicado prácticamente los milímetros que hay en un año entonces nos llevó, obviamente, todo el mundo sabe hemos tenido fotos que hay anegamientos en distintos lugares de la ciudad y uno de los principales lugares de la ciudad es Saavedra y San Lorenzo y Pringles y San Lorenzo exactamente ahora, ¿por qué no se hacía todo lo que es la canalización hacia lo que es el Sanjón? obviamente porque tenemos una diferencia de 90 centímetros de desnivel entre San Lorenzo al Sanjón ¿qué significa eso? nosotros tenemos que bajar 90 centímetros hacia el Sanjón ¿qué pasa? nosotros teníamos previsto tenemos que hacer alcantarilla para terminar, para desembocar en el Sanjón ahora, con 90 centímetros vos caes a 90 centímetros abajo del Sanjón ¿qué significa? que si hay un día que llueve en 400 milímetros podemos tranquilamente decir va a entrar el agua del Sanjón al pueblo ah, también puede ocurrir eso exactamente entonces nosotros lo que estamos previendo ahora no solamente hacer la salida sino hacer una esclusa ¿cómo es una esclusa? la esclusa es una contención con un dique que lo vamos a usar va a estar abierto pero en algún momento si el pueblo necesita o hay mayor caudal que sube el caudal del Sanjón lo tenemos que cerrar también ayer vi un reclamo de gente de Sarmiento pasando General Paz hacia la 39 el que está acá presente el Secretario de las Públicas en su momento cuando yo vine me hice carro a la Secretaría eso era tierra de General Paz a la 39 tierra prohibida la circulación nosotros hicimos 600 metros de ripio nuevo y ayer vi un vecino que estaba tirando que me espere pero no puede ser que no se dé cuenta que le hicimos 600 metros de ripio nuevo o sea volviendo al tema que dijeron ustedes nosotros tenemos que dar garantía que todo el mundo tenga ripio entonces nosotros tenemos que generar acopio para la gente que le falta el ripio no podemos gastarlo seguir bacheando hoy tenemos una promesa que es General Paz que tenemos que hacer ahí tenemos casi 3 por 5 son 15 o 16 camiones que es lo que tenemos guardado o copiado para hacer el ripio nuevo y bueno lo vamos a hacer esa es una promesa que tenemos con el intendente y lo vamos a hacer recién reclamaban también por el tema de el pasto que están cortando en Palermo después que como que lo tiraron en la cuneta también lo escuché es el área de Aldo a mi no me voy a cortar el pasto yo te comento no es el área mía pero es el área de Aldo es el servicio público y el bien está haciendo está haciendo cortar todo lo que es casero que me parece perfecto y no es que el pasto está ahí el pasto lo están cortando hoy lo están acopiando o sea tiene que esperar al vecino que lo retiremos o sea están cortando hoy y ya están reclamando que le retiremos el pasto es algo que te digo la verdad me llama la atención me llama la atención el nivel de celeridad que quieren no así la celeridad para pagar las tasas que hay una hay el 40% que está pagando entonces como el tema hay una celeridad terrible para que le barramos las calles iluminemos la ciudad le hagamos ripio otra cosa que veo y para pagar las tasas no paga nadie como la historia el intendente esto hablo por mí por ejemplo acá en calle Belgrano todo el circuito que se hizo maratónico para salir a caminar que todo parece una vecina con un cartelito todo eso ahora los vecinos frentistas de Belgrano para depositar la basura o sacar la basura o sea les conviene cruzar calle Belgrano y dejar la tirada ahí no no esa es una mala educación ellos tienen que dejar en su frente no es el frente ¿cómo educamos? bueno pero eso pasa por cada uno o sea acá acá tenés que darte cuenta que cada uno tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien porque un pueblo por más que yo lo quiera limpiar todo el día si la gente no colabora no lo iba a limpiar nunca entonces pasa por la conciencia del ciudadano no tenemos conciencia acá ese es el problema vos ponés mirá no han pasado con los juegos que hemos puesto no han roto las luces que las gomerean es un tema realmente que hay que tratar con un psicólogo yo creo que filo no que filo porque cного porque Gracias por ver el video.